El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que dé urgente cumplimiento y se garantice a lo establecido en los artículos 1, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 33 y 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Por ello, que aplique una aplicación, evaluación y diseño de políticas públicas para que puedan incidir de forma real y efectiva en el combate, erradicación, prevención y sanción hacia la violencia de género. ¡Gracias!